El Señor lo vuelve a repetir, es maravilloso, gloria a Dios, decir vivo una vida sobrenatural, levantar la otra mano y decir todo lo que me pasa es sobrenatural, amén. Muy bien, estamos hablando del poder de la resurrección. Hoy terminamos una serie, el fin de semana ya vamos a empezar con la nueva serie sobre la resurrección. Nosotros hemos aprendido en esta serie que vivimos en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios podríamos representarlo con una caja donde hay un montón de acciones divinas y a medida que nosotros vamos viviendo, vamos caminando en esas acciones divinas. Por eso cada día le decimos al Señor, cada mañana cuando nos levantamos le decimos al Señor, Señor te entrego mi agenda, te doy mi agenda, porque si yo le entrego mis acciones, el Señor pone en mi voluntad sus acciones y ahora mi voluntad pasa a ser su voluntad. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor por eso? Ahora, por ejemplo, vos te vas a levantar a la mañana y tenías un turno médico y vas a ir y de pronto te lo suspenden. Tal vez te pasó eso, ¿viste? Te lo suspende. Antes vos sabías, uy, qué mal, me suspendieron y tardé tres meses para que me dieran ese turno médico, ahora vayas a ver cuando me lo vuelven a dar, algo inesperado, pero ahora vos ya no te preocupás porque ahora estás viviendo en resurrección, ahora estás caminando en las acciones divinas, en la agenda de Él y si algo se desvía es porque el Señor está ahí. El Señor está en todo lo que haces cada día porque vos le entregaste tu agenda, pero si hay un desvío sabés que es el Señor, por eso no te preocupás y decís Señor, yo sé que acá también está tu voluntad. ¿Cuántos le decimos gracias Señor por cada desvío en la vida? Entonces, tenemos su voluntad y dijimos también en esta serie que nosotros no morimos de viejos o no morimos porque tuvimos un accidente o no morimos de una enfermedad, nosotros morimos cuando esas acciones divinas se terminan, cuando ya caminamos por esas acciones divinas que Dios había determinado. Esas acciones divinas pueden durar una hora, un mes, cinco años, 40 años, 50 años, no importa cuánto, lo importante es que una vez que terminamos esas acciones divinas, esa voluntad de Dios, vamos a estar con el Señor, como decía el apóstol Pablo, en un nivel mayor, porque ahora estamos con el Señor, pero ahí vamos a estar en un nivel mayor, grandioso. Entonces, levantá la mano y decí, yo no voy a ver muerte. Decílo de nuevo, yo no voy a ver muerte, yo voy a ver Cristo. El día que nosotros morimos, nosotros no tenemos que enfrentarnos a la muerte. La persona que no tiene a Cristo se enfrenta a la muerte y batalla y lucha hasta el último minuto de su vida con la muerte. Pero nosotros lo que vemos es Cristo, porque cuando estamos a punto de morir, quien nos viene a buscar es el mismo Señor. Eso es para darle un aplauso maravilloso. Él es bueno, Él es amoroso. Ya no luchamos con la muerte. ¿Y por qué no tenemos que luchar los hijos de Dios con la muerte? Porque cuando Cristo vino, Él vino a enfrentar la muerte para vencerla. Cristo nunca le tuvo miedo a la muerte. Justamente Él vino para enfrentarla, porque Él sabía que la iba a vencer. Entonces, Él no se escondió de la muerte, Él no huyó de la muerte. Él sabía que la tenía que enfrentar. Y la muerte de Cristo es la única muerte que mató a la muerte. Parece un rompecabezas. Pero es así. La muerte de Cristo es la única muerte que mató a la muerte. Porque la muerte de Cristo no fue una muerte cualquiera. En esa muerte también estaba el poder de resurrección. También estaba la vida mezclada. Por eso, cuando Él muere, la única muerte que pudo vencer a la muerte fue la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo es la única muerte que tiene la vida de resurrección. Ahora, fíjate qué interesante este pasaje en Hebreos capítulo 2. Dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, escuchen esta frase, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? ¿Quién era el dueño de la muerte? El diablo, Satanás. Y entonces dice, Él, Cristo, se vistió de carne y sangre, tomó humanidad, porque la pelea no era una pelea solo en el ámbito espiritual. La pelea tenía que hacerla una persona, un ser humano. Por eso Él se vistió de carne y sangre y murió para vencer al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Y lo venció. Y vamos a darle un aplauso por esa victoria. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno no tener que tener miedo a la muerte! ¡No tenemos miedo a la muerte porque no la vamos a ver! ¡A nosotros nos viene a buscar el mismo Señor! ¡Gloria a Dios por eso! La muerte de Jesús entonces ha sido una muerte poderosa. Pero Cristo no quedó en la muerte, porque ese mismo poder de la muerte lo levantó de los muertos. La muerte no lo pudo retener, como no te va a retener ni a vos ni a mí. No nos puede retener. La muerte ya no tiene lugar en nuestra vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces, cuando Él es resucitado, es resucitado por el poder de resurrección. Digan, el poder de la resurrección. Ese poder también habita en nosotros. Decir, yo tengo en mí el poder de la resurrección. ¡Guau! Mira qué poder. ¿Vos sabías que dentro tuyo está el poder de la resurrección? ¿Vos sabías que dentro tuyo hay un poder que da vida? No, me parece que no está muy convencido. Y dice, oh, yo, pero si yo hice jardín de infantes y lo repetí, ¿qué voy a hacer? Si yo veo una cucaracha y me muero de miedo. Levantá la mano y decís, dentro de mí hay un poder. El poder de la resurrección. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿nosotros qué nos pasa? Tenemos un concepto muy incompleto de la obra de Jesús en la cruz. Nosotros, cuando nos convertimos, alguien nos dijo, bueno, vos ahora recibí a Cristo en tu corazón y ahora vos vas a ser salvo. Y también ahora se te perdonaron todos los pecados. ¿A cuánto les dijeron eso alguna vez? Pero ese concepto es un concepto incompleto porque hay mucho más en la cruz. Hay muchísimo más. La cruz nos dio el poder de la resurrección. Y eso es lo que estamos experimentando en este tiempo. Que cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, se nos otorgó el poder de la resurrección. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Así que dale un aplauso de esos maravillosos que sabemos darle al Señor. Ahora bien, escuchá porque me quiero meter en esto. ¿Qué es el poder de la resurrección? Tenemos una definición que vimos el fin de semana. A ver si lo tenemos ahí en la placa. La definición del poder de la resurrección. Es la vida que entra en la muerte, la vence y sale en victoria. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Les parece? ¿Qué es el poder de la resurrección? Es la vida que entra en la muerte, la vence y sale en victoria. Vamos de nuevo. Eso está dentro tuyo. Es decir, está dentro mío. Es la vida que entra en la muerte, la vence y sale en victoria. Ese poder está en nosotros. ¡Qué maravilloso! Ahora bien, todos los días nosotros tenemos muertes. ¿Sabían? Hay muertes diarias. Y te quiero contar un poquito qué son esas muertes de cada día. Vamos a ver algunos síntomas. Porque nosotros tenemos que saber cuándo estamos tocando muerte. Porque apenas tocamos muerte, tenemos que usar la vida de resurrección que hay dentro nuestro para salir de la muerte. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que estoy tocando muerte? Mira, algunos síntomas. Por ejemplo, intranquilidad. Cuando vos estás intranquilo, intranquila, esa es una señal de que estás tocando muerte. Ay, no sé. A veces ni siquiera sabes por qué estás intranquilo, ¿no? ¿Viste? Estoy como con un poco de ansiedad y no sé qué es. Ahí estás tocando muerte. Otro de los síntomas. Insatisfacción. Acá ninguno, ¿no? Insatisfacción. Vos, por ejemplo, te levantás bien a la mañana, estás con el Señor, lo buscás. Qué lindo. Pero de pronto, te fuiste al trabajo y escuchaste algún comentario que alguien hizo. O prendiste la televisión o escuchaste la radio en tu auto. Y escuchaste una noticia que no te gustó mucho. Y empieza a haber como una insatisfacción. ¿Por qué el mundo está así? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Mirá cuántos problemas económicos? ¿Y si a mí me pasa también esto que me quedo sin nada? Y ahí aparece la insatisfacción. Esa insatisfacción es una señal de que estás tocando muerte. Hola, ¿están acá? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra señal? Debilidad. ¿Viste que hay gente que siempre se siente cansada? Ay, qué cansado que estoy. Ay, no doy más. Ay, se levantan y se sienten cansados. No dormí nada. ¿Cuántos dijeron? No dormí nada. Es como si no hubiera dormido. Cuando vos tenés debilidad, una persona que va a morir, ¿qué tiene? Debilidad, no puede nada, está a punto de morirse. Cuando tenemos debilidad, que siempre estamos cansados, es porque estamos tocando muerte. Y eso hay que chequearlo. A ver, ¿me está pasando esto? ¿Me está pasando que vivo insatisfecho? ¿Me está pasando que vivo intranquilo? ¿Estoy cansado todo el tiempo? ¿Parece que nada me da satisfacción? ¿Parece que aunque no haga nada, siempre tengo un estado de debilidad? Ahí estoy tocando muerte. Otro de los síntomas es cuando nos sentimos secos. Decir, secos. Sin frescura. Como una plantita cuando no fue regada, ¿viste? Secos. Como que, la verdad que no siento nada, no experimento nada. Estoy con el Señor, pero no lo puedo contactar. Estoy con la gente y la verdad no tengo ganas de estar con la gente. Prefiero encerrarme en mi casa, no quiero salir. Me siento seca. No sé, veo las cosas. La gente me dice, vos tenés todo, podés salir, podés salir. Pero no tengo ganas. Cuando estoy así, es porque estoy tocando muerte. Todas estas características, la intranquilidad, la debilidad, la sequedad, son señales de que estamos tocando muerte espiritual. Y que estamos viviendo mentalmente en el reino de las tinieblas. Y eso es tremendo. Porque nosotros, hijos de Dios, que tenemos que vivir en la eternidad y que tenemos que vivir en lo sobrenatural, de pronto estamos viviendo nuestra mente en el reino de las tinieblas. Con los mismos miedos de cualquiera, con las mismas luchas, con la misma angustia, con la misma desesperanza. Tocando muerte como toca tu vecino que nunca pudo alabar al Señor. La misma muerte. Estamos ahí en el reino de la muerte. Porque estamos poniendo la mente en la carne. En lugar de poner la mente en el espíritu. Ahora, nosotros no tenemos por qué vivir en esa muerte diaria. Vos me vas a decir, bueno, pero Alejandra, a mí me pasan cosas como a los demás. Bueno, che, pero alguna vez me tengo que cansar. Bueno, pero alguna vez tengo que pensar así. Tampoco soy Dios como para estar todo el día a pilas. No, te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que cuando viene a nuestra vida la sequedad. Cuando viene a nuestra vida el cansancio, el agotamiento. Cuando viene a nuestra vida la intranquilidad. Cuando viene a nuestra vida la insatisfacción. Dentro nuestro hay una vida que es superior a la muerte que estamos tocando. Y es la vida de resurrección. Y yo tengo que acudir, apenas toco muerte, a la vida de resurrección que me va a volver a dar vida. Vamos a aplaudir bien fuerte al Rey de la gloria. No estés a merced de la muerte. No tenés por qué tocar muerte. No tenés por qué permanecer en la muerte. No tenés por qué. Bueno, está bien, pero me siento mal. ¿Qué querés que haga? Que vayas a la vida. Porque vos y yo sí tenemos recursos para ir a la vida. No tenemos por qué quedarnos ahí. Bueno, che, pero todo el mundo sufre. ¿Qué tiene de malo eso? Vos no te tenés que quedar dando vueltas ahí. Porque vos y yo tenemos cómo salir de la muerte. Porque la muerte ya está vencida y no nos puede atrapar. Gloria a Dios. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Bernardo nos decía este fin de semana que vida quiere decir cuando todo está bien. Qué lindo eso, ¿no? Cuando todo está bien, estamos en la vida. No nos hacemos problemas, nos levantamos y llovió. Yo ayer salí con la lluvia y todo estaba feliz. Me pregunta mi hija, ¿y qué pasa? Saliste con la lluvia, te mojaste, pero estaba feliz. Hace un montón que no salí a caminar bajo la lluvia. Me empapé, pero estaba feliz. Eso es vida, ¿viste? Esa vida, qué lindo. Cuando no tenés un problema, cuando no tenés una enfermedad, cuando no te duele nada, eso es vida. Cuando no estás tocando insatisfacción, cuando no estás tocando debilidad ni cansancio, eso es vida. Cuando te sentís fuerte, regado por la presencia de Dios. ¿Cuánto nos sentimos así en este lugar? Eso es la vida. Pero también nos contó que la vida de resurrección es cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van mal, nosotros tenemos a nuestro alcance la vida de resurrección. Cuando tenemos problemas, cuando hay crisis, ahí entra la vida y transforma toda muerte en vida. Y ese es el poder que todos tenemos. Cuando yo doy una carga, cuando vos recibís una carga, esa carga es el poder de la resurrección. Porque esa carga se va a meter en tu crisis, se va a meter en tu problema. O sea, se va a meter en tu muerte y ahora tu muerte se va a transformar en vida de resurrección. ¿Entendiste cómo se hace? Entonces, yo estoy debilitado, debilitada. Estoy mal. Estoy sin esperanza. Tengo insatisfacción por algo que me está pasando en el trabajo. Tengo tristeza y sé que estoy tocando muerte. Sé que no puedo salir de esa muerte. Hace tres días que estoy tocando muerte. Hace tres días que lloro, me angustio. No tenés que estar ahí. Ese no es tu lugar. Porque la muerte en tu vida y en la mía está vencida. Entonces, no tenés que estar ahí. Tenés que salir porque dentro tuyo está el poder de resurrección. Entonces, tenés que tomar la palabra de Dios, tenés que tomar Cristo, meterla en la muerte y ahora sale con la vida de Cristo. ¿Cuántos le damos un aplauso al Rey? Meté la palabra en tu muerte. Meté la palabra en tu cansancio. Meté a Cristo en tu problema. Meté a Cristo en la deuda. Meté a Cristo en tu conflicto. Meté a Cristo en la pelea. Meté a Cristo en tu debilidad. Y vas a salir a la vida de resurrección. Gloria a Dios. Hay gente que se condena mucho, hermano. Hay gente que se vive condenando. No me lo merezco, no es para mí. Por eso vivís en muerte. Esto que estoy haciendo no está bien. Me estoy equivocando. Y eso te hace vivir en muerte. Se condena, gente que se condena. Y cada vez que te encuentres condenándote por algo, vos tenés que tomar la palabra que es Cristo. Y la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, yo me doy con un palo y me condeno, pero tomo la palabra que es Cristo y es vida. Y declaro, para mí no hay ninguna condenación. Así que estoy en resurrección. Y se terminó la condena porque le metiste vida a la muerte. Metele vida a donde hay muerte y vas a salir en el poder de la vida. Yo aplaudiría con ganas y alegría. Más fuerte que la lluvia que hoy escuchamos. Nosotros no vamos de problema en problema. Nosotros vamos de vida en vida. Los problemas están justamente porque los problemas son la antesala de nuestra victoria. Y nosotros, los hijos de Dios, donde vayamos, tenemos que meter vida. Porque nos vamos a encontrar con muerte todo el tiempo, en todo lugar. Con nuestros compañeros de trabajo, cuando vamos a comprar, cuando miramos la televisión, cuando la gente te habla, vas a encontrar muerte. Y en medio de esa muerte, nosotros que tenemos la vida de resurrección, podemos meter vida. Y cuando metemos vida, la vida de resurrección aparece. Y todo es transformado en vida. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Amo al Señor, amo su vida. Hay un poder. Esa vida de resurrección es un poder. No es que vos tenés que decir, bueno, lo voy a hacer. No tengo ganas, pero me voy a esforzar. Vida, vida, vida. No. Es sobrenatural. Vos solo tenés que saber que tenés esa vida. Que te fue dada. Que te fue dada. Que nadie te la puede quitar. Por eso el enemigo te miente y te dice, enredate en esa muerte. Y vos le vas a decir, yo no veo muerte. Yo lo único que veo es vida. La vida de Cristo en mí. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y quiero que veamos ahora, veamos ahora, quién representa en la palabra de Dios, esa vida de resurrección. Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Bueno, Elías es figura de Cristo. ¿Sí? Elías es figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Y Eliseo es figura, representa a la iglesia cuando camina en resurrección. ¿Está bien? La iglesia que sabe que tiene la vida de resurrección y camina por donde va en la vida de resurrección. Ese es Eliseo. Eliseo era como una especie de criado, de sirviente de Elías. Por eso, Eliseo lo acompañaba a Elías a todos lados. Un día, Elías iba caminando y lo ve a Eliseo y lo llama, porque Dios lo estaba llamando. Elías, acuérdense, es Cristo. Y lo llama como el Señor nos llamó a cada uno de nosotros. Y entonces, Eliseo dice que va a su casa, se despide y deja todo atrás. Dejó todo atrás. Él dijo, yo voy a seguir a Cristo, en este caso a Elías. ¿Lo voy a seguir? Yo no quiero saber nada más de mi pasado. Yo ahora no vuelvo atrás. Levantá la mano y decí, no vuelvo atrás. Entonces, ahí estaba Elías, Elías y Eliseo, y donde iba Elías, Eliseo lo seguía. Lo importante que este espíritu, este Eliseo, que representa la vida de la iglesia con vida de resurrección, es una vida perseverante. Vos vas a ver que dentro tuyo hay una perseverancia que vos no la tendrías naturalmente para ninguna cosa. Para ninguna cosa. Pero, sin embargo, es una perseverancia que hay dentro tuyo por la vida de resurrección que tenés dentro. Dice que estaban con Elías un grupo que se llamaban los hijos de los profetas. Eran como 50, más o menos. Elías tenía la función de formar a estos hijos de profetas, que era muy interesante, porque los hijos de los profetas no solamente tenían que aprender cómo dar palabra profética, sino que tenían que experimentarla la palabra profética. Ellos no podían decir algo si no lo experimentaban. Por eso tenían que ser formados, porque tenían que vivir cosas fuertes para poder hablar esa palabra y mostrar esa palabra profética. Pero estos eran muy jovencitos, 50 que se estaban formando. Eran como alumnos de primaria. Entonces, tenemos los 50 profetas, hijos de profetas, formándose, y tenemos a Eliseo que los seguía Elías a todos lados. Ahora, en un momento, dice que Elías le dice a Eliseo, mira, voy a ir a tal ciudad. Y Eliseo le dice, yo voy con vos. Le dice, quédate. No, yo no me voy a despegar de vos. Acuérdense, Elías representa a quién? ¿A quién? Y Eliseo, ¿a quién representa? A la iglesia, a nosotros. No, no me voy a despegar. Entonces, Elías no decía nada. Al rato dice, Eliseo, quédate por acá porque me tengo que ir a otra ciudad. ¿Y qué le decía a Eliseo? Yo me voy con vos. Y al rato otra vez, che, mirá que me tengo. Eliseo, quédate, quédate porque yo me arreglo solo. ¿Y qué le decía a Eliseo? Yo me voy con vos. No lo dejaba porque el espíritu de resurrección es un espíritu de perseverancia. Vos hasta que no ves el milagro, hasta que no ves la vida en esa situación de muerte, no parás y no te detenés. ¿Cuántos decimos amén por eso? Pero ¿saben qué le decían los 50 que eran jovencitos y que estaban aprendiendo? Le decían, mirá que llegaste a esa ciudad, tu maestro va a ser llevado. ¿Sabías eso? Y Eliseo le decía, sí, lo sé, hagan silencio. Mirá que sabemos que Elías ahora va a ser llevado, no lo vas a ver más. ¿Y qué vas a hacer? Porque le decían, vos sos el sirviente, el criado de Elías. Cuando Elías se muera, ellos creían que se iba a morir. Cuando Elías se muera, vos qué vas a hacer. Nosotros somos los hijos de los profetas. Nosotros ya sabemos que estamos en la escuela profética. Pero vos, vos sos un don nadie. ¿Y saben qué hizo Eliseo? Eliseo dijo, ya sé lo que va a pasar. Hagan silencio. Él no se enganchó. Él no se enganchó con los que lo menospreciaban porque él estaba siguiendo a Elías, que figura de Cristo. No te enganches, Sánchez. No te enganches con el menosprecio de nadie. Vos seguí a Cristo. Vos seguí a Cristo. Vos seguí a Cristo porque en él está la vida. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Hay situaciones, hay situaciones que te van a querer desalentar, sí. Hay situaciones que te van a decir, no vale la pena seguir a Cristo. No vale la pena hacer esto. Pero vos vas a decir, hagan silencio. Yo lo voy a seguir a él. Amén. Levantá la mano y decís, yo lo voy a seguir a él. Pase lo que pase. Y no se desprendió ni a sol ni a sombra. Y fíjense que interesante, ¿no? Porque, miren, Segunda de Reyes 2.14 lo que dice. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Lo sigue a todos lados. Los 50 detrás. Los 50, ¿viste? Esos que te vienen a decir, no vale la pena ser cristiano. No vale la pena seguir a Cristo. Mirá que vos seguís teniendo problemas. Mirá que estás peor que nadie. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué haces? ¿Para qué haces el equipo? No vale. No tiene sentido. Esos son los 50, ¿sí? Envidiosos y inmaduros, ¿no? Inmaduros. Pero ahí estaba Eliseo siguiéndolo a Elías por todos lados. Y es interesante porque cuando llegan al Jordán, allí Elías es arrebatado. Elías no ve muerte. Elías es arrebatado. Porque es Cristo en el espíritu de resurrección. Es arrebatado, no ve muerte. Y ahí queda Eliseo. ¿Saben dónde empieza Eliseo su ministerio? Donde Elías lo había terminado. ¿Y saben qué representa el Jordán? La cruz. El Jordán representa morir. Morir a lo nuestro. Y la muerte y la resurrección van juntas. Cada vez que yo muero algo mío, algo de Cristo se añade a mi vida. No puede haber muerte sin resurrección. No hay manera. Cada vez que yo muero, viene una resurrección a mi vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Cada vez que vos y yo dejamos algo en el altar, la resurrección, la vida de resurrección, se activa en mi vida. Y algo nuevo de Cristo viene a nosotros. Así que levantá la mano y decí, cada vez que dejo en el altar, la vida de Cristo se añade a mi vida. Ahí comenzó el ministerio. No hay manera de comenzar nada en nuestra vida si no es yendo al Jordán. Ahora, hay gente que cuando tiene que ir al altar, lo sufre. Hay gente que cuando tiene que morir, dice, yo eso de morir, morir, llevar al altar, no me gusta porque no asocia muerte con resurrección, asocia muerte con agonía, asocia muerte con que voy a perder cosas mías y esto lo aprendí yo. Pero ¿cómo tengo que dejar en el altar lo bueno y lo malo mío? ¿Cómo Dios me va a pedir eso? Si Dios me ama, si Él me creó, y si Él me creó, ¿cómo me va a pedir ahora que lo mío lo deje? Y ¿saben qué? Se confunden. Se confunden. Porque no asocian muerte con resurrección. Porque todavía quieren vivir en su yo. Todavía quieren vivir en su ego. No quieren rendirlo en el altar. Y si no rendimos en el altar, no hay manera que tengamos más Cristo. ¿Cuántos estamos acá? Entonces, ir al altar es algo que tenemos que hacer con alegría, no con dolor. Ir al altar es, Señor, te entrego esto. Gracias, Señor, por haberme lo mostrado. Te entrego esto. Porque yo sé que ahora va a venir tu vida a mi vida. Yo sé que ahora vos estás creciendo en mi vida. Por eso, ir al altar es una alegría. Ir al altar, ir a la muerte y dejar mi yo y dejar lo mío tiene que ser un motivo de alegría para nosotros. Cuando le decimos, Señor, mostrame que tengo que llevar al altar. Ese es un momento de alegría. Señor, te lo entrego. Te lo doy porque yo no quiero lo mío. Yo lo único que quiero es tu presencia en mi vida. Vamos a aplaudirle al Señor. Mire, la gente que le duele, le duele. Yo no quiero ir al altar. O la gente que se confunde y le tiene miedo a la palabra. Oh, todo muerte, todo muerte, todo muerte. Porque no entendés que con la muerte pegado en la misma muerte está la resurrección. No es muerte y quedarte en la muerte porque la muerte no nos puede atrapar. La muerte, con la muerte viene la resurrección. Viene la vida de resurrección. Eso es lo que no entiende la gente que en la cruz le pare y la ofende. Hay gente que en la cruz la ofende. Ah, no, eso no, de la cruz, del altar. Yo no quiero saber nada. Yo quiero todo pum para arriba. Es que pum para arriba. Es ir a la muerte, despojarse de la carne, despojarse de la vieja naturaleza y recibir la naturaleza nueva, la de Cristo. Y eso tiene que ser alegre. Fíjense, estaban los gigantes, ¿se acuerdan? Iban a punto de entrar en la tierra prometida al pueblo de Israel y había gigantes. Y entonces Josué manda a los espías y les dicen, vayan a ver la tierra, que ya es nuestra porque Dios se la había dado. Vayan a recorrerla. Y vienen con un informe negativo. Y le dice, oh, esa tierra es hermosa. Pero está llena de gigantes. No vamos a poder. ¿Era verdad que había gigantes? Sí, era verdad. Ellos vinieron con la verdad. Esa tierra es hermosa, pero está llena de gigantes. El problema fue que dijeron, no vamos a entrar a conquistarla porque no los vamos a poder vencer. No le dieron lugar a Dios. No le dieron espacio a Dios para que haga. Y a veces nos pasa eso. Gigantes hay en todos lados. ¿Sí o no? Todos los días nos vamos a encontrar gigantes. En el trabajo, en la vida económica. Todos los días nos vamos a encontrar gigantes. Tal vez en nuestra casa. Problemas que hay que resolver. Que son gigantes. Todos los días. El problema no son los gigantes. El problema es cuando no le damos espacio a Dios para que derribe a los gigantes. Y queremos hacerlo nosotros en nuestra fuerza. Y como no tenemos fuerza, decimos, prefiero no entrar. Prefiero no conquistar. Prefiero no hacer eso. Ese es el gran problema de la gente que no quiere llevar al altar porque quiere seguir viviendo en sus propias fuerzas. Esto lo logré yo. Este título, escuchame. ¿Qué se lo voy a dar al Señor? ¿Vos tenés miedo de darle tu título? ¿Lo que estudiaste al Señor? ¿Tenés miedo? ¿En serio? Porque todavía no sabés lo que es la resurrección. Todavía no sabés qué es lo que Dios va a hacer con eso cuando estés en resurrección. Como no lo experimentaste, le tenés miedo. Yo voy a entregar mi capacidad intelectual. Señor, ¿llevo a la muerte mi capacidad intelectual? Sí. Porque todavía no sabés qué va a pasar con eso cuando se lo entregues al Señor a la muerte y cuando resucite la vida de Cristo en vos. Pero tenemos miedo. Yo le voy a entregar esto. Yo le voy a entregar... No, no, mucha muerte, mucha... Porque no se dieron cuenta que la muerte está unida a la vida de resurrección. Si hay muerte, hay vida de resurrección. Dale el mejor aplauso al Rey. Gloria a Dios. Y ellos, Eliseo pasó de Jericó y cruzó Jericó porque él tenía que pasar por la muerte. Miren, nuestras raíces están en la cruz. Nuestras raíces en Cristo están en la cruz. Desconfía cuando no quieras entregar algo al altar. Desconfía. No es que yo, a mí me cuesta entregar esta relación que tengo con esta persona. Desconfía. Porque el enemigo te está enredando en otra muerte. En otra muerte. Desconfía cuando en tu espíritu no haya vida de resurrección y que estés tocando muerte. Desconfía porque ahí el enemigo se metió y te quiere enredar. Porque cuando hay muerte hay vida de resurrección. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros estamos en resurrección estamos espiritualmente en una posición superior. pero no en una posición superior porque voy a ser mejor que vos. No, no. Estamos sentados en lugares celestiales. Esa es la vida de resurrección. Quiere decir que como estás en otra posición la muerte no tiene que tocarte. Vos podés caminar por situaciones de muerte y la muerte a vos no te afecta. Puede todo el país estar viviendo una muerte económica que a vos y a mí no nos va a afectar. Y escuchá lo que te digo porque a vos y a mí como tenemos vida de resurrección nosotros ponemos, metemos vida en eso que está muerto y recibimos el milagro de la vida. ¿Escuchaste eso? Por eso es estar en otro nivel superior. No porque somos mejores sino porque estamos en la eternidad sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús y toda nuestra vida es una vida eterna sobrenatural y de milagros. ¡Qué maravilloso! Por eso Pablo que todo el tiempo está repitiendo he aprendido el secreto, he aprendido el secreto. Pablo decía mucho esto. ¿Por qué? Porque Pablo estaba constantemente viendo lo nuevo. Dice yo, yo me extiendo a lo que está adelante. Yo me extiendo, decía él, porque yo sé que hay algo nuevo del Señor, algo nuevo. El Señor nos mantiene constantemente con algo nuevo de Él porque Él es inmenso. Yo no puedo decir ya que conozco todo del Señor porque sería una necia, una ignorante. Porque todos los días el Señor nos muestra a los que queremos, nos muestra algo nuevo. Por eso morimos a eso para recibir lo nuevo de Él. ¡Qué maravilloso que es el Señor! Y saben, dice yo aprendí el secreto. Yo aprendí el secreto, dice, de cómo vivir en medio de un sistema de muerte. ¿Quieren saber el secreto que tenía Pablo? ¿Cómo hago para vivir cuando tengo compañeros de trabajo que son todos no creyentes? Que todo el día me hablan muerte. ¿Cómo hago para prender la tele y que todo el día dan noticias de muerte? ¿Cómo hago para no contaminarme y no ponerme mal y no tocar muerte? Dice Pablo, yo he aprendido el secreto. ¿Les cuento el secreto? No tiene muchas ganas hoy, me parece. ¿Les cuento el secreto? En la casa, por favor, también griten que sí. Dice, aprendí el secreto y el secreto es que soy comprensivo. ¡Wow! Y acá esto me trajo un dolor de cabeza muy grande. ¿Por qué? Pues yo decía, hay que ser comprensivo. Comprendido, hay que entender a todo el mundo. Entonces, no cuentes conmigo para eso. No cuentes conmigo. Claro, yo lo estaba viendo como una conducta. Tenés que ser comprensiva. Sé comprensiva con los problemas de los demás. Sé comprensiva con lo que le pasa al otro. Tratá de tener buen carácter y llevarte bien con todo el mundo. No, ese no era el secreto. ¿Qué quiere decir ser comprensivo? Esto está en Colosenses. Dice, no es ser empático, no es ponerte en el lugar del otro, sino es no tener peculiaridades. No es, yo soy así, bueno, ¿qué le voy a hacer? Bueno, yo si a mí me tocas, yo reacciono, no si a mí me dicen esa palabra, no a mí los compañeros de trabajo me sacan de quicio. No tengas peculiaridades, sé comprensivo. ¿Qué significa? Que cuando me encuentro en una situación de muerte, el que se expresa es Cristo, no yo. Yo no tengo forma. No importa lo que me digan los otros, es que cada vez que me dice eso, yo exploto. No importa lo que me digan los otros, yo soy comprensivo. Pablo descubrió el secreto, dijo, yo cuando hablo con otro y me meto en terreno de muerte, yo no reacciono. El que se expresa es Cristo a través mío y yo no sé cómo se va a expresar. Yo espero el momento y en ese momento le digo, Cristo, expresate vos y Él hace como a Él bien le parece. Yo no tengo opinión, yo no tengo forma, mi forma es la de Cristo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¡Qué maravilloso! Y vos lo vas a vivir todos los días. Vas a vivir como Cristo, si le permitís. Cristo se va a expresar. Yo el otro día le voy a comprar unas remeras a Bernardo. Porque vieron que ahora hace músculo y yo le dije, olvídate, le quedaron chicas todas, ¿viste? Entonces, claro. Entonces, le voy a comprar y la llevo a casa, él se prueba una y los músculos le salen. Me dice, no, me va chicas. Bueno, dámelas que te las voy a cambiar. Entonces, se las voy a cambiar. Entonces, cuando voy al negocio, la señora me dice, bueno, mira, tenés estas que son un taller más. Ay, bueno, ¿las puedo medir para comparar? Sí, sí, me la da. Era más chica. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, le digo, ¿me das otra de este mismo tamaño para medirlas? Entonces, las pongo así, bien, ¿eh? De la sisa. Pongo bien así. La miedo, era más chica. Le digo, mira, estos dos números, una es más chica que la otra. No, no es más chica, me dice. Le digo, mirá, estoy poniendo, la pone ella así, había una distancia así, había otro señor al lado mirando, veía lo mismo que yo. Me dice, no, no es más chica, no es más chica. Señor, expresate vos, porque si no, no es más chica. y entonces le digo, ajá. Me dice, tenés que llevarte las tres porque viene tres, la oferta es por tres. Entonces, le digo, sí, pero estas dos son grandes, pero esta es chica, no me podés cambiar porque esta es chica. No, vienen las tres, te la tenés que llevar así. Así que lo lamento, es así, pero es igual, no es más chica. Y yo la veía, entonces, bueno, dame las tres. Cuando me fui, dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me estoy llevando una que con los músculos de Bernardo no le va a entrar. ¿Qué hice? Y el señor me dijo, fui yo, fui yo. Y le dije, bueno, pero señor, entonces yo voy a perder si salís vos. Yo voy a perder, me perdí una remera. Y el señor me dijo, pero me ganaste a mí. ¿Y qué es más importante? ¿Saben por qué? Porque en el sistema uno tiene miedo de quedar como un tonto. ¿Sí o no? ¿Tenés miedo? Uh, mirá, quedé como una tonta, me vendió una más chica, le tendría que haber peleado. Y tenemos miedo de quedar como tontos porque el sistema te dice que nadie te mienta. El sistema te dice, vos tenés que ser más inteligente que el resto. No te dejes hacer eso. Y el señor me dijo, mi medida es distinta. Mi medida es, ganaste más de mí, perdiste una remera, pero ganaste más de mí, ¿cuál es la mayor ganancia? ¿Cuál es la mayor ganancia? Ganarme a mí, soy el mayor tesoro. ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso al señor? Me resolvió en un minuto todo. En un minuto me resolvió todo. Claro, porque yo seguía pensando como el sistema. Entonces, claro, cualquiera me puede dar cualquier cosa, me puede engañar. No, porque a veces Cristo se va a expresar dándote sabiduría para que digas otra cosa. Y a veces la gente te va a regalar a vos cosas. Y también es Cristo expresándose. No siempre vas a perder. Pero la evaluación no es como el sistema evalúa. Vos no tenés que evaluar qué tonto, qué sos, hijo, perdiste esto, le regalaste esto a esta persona, pero cómo, en tu cara te mintió. Ese no es el sistema de Dios. El sistema es, ¿ganaste Cristo en medio de esta circunstancia o no? Porque si ganaste Cristo, no importa lo que perdiste, porque ganar a Cristo es muchísimo mejor. Den adoración, gloria a Dios. Ahí había una viuda, Eliseo, ahí había una viuda y ahí estaba Eliseo. Eliseo, ustedes van a ver que pasa de problema en problema y como él es la vida de resurrección, a cada problema le lleva la vida de resurrección y sale en victoria. Porque vos vas a pasar de problema en problema para llevar la vida de Cristo y salir en victoria. Vos no vas a vivir defraudado, vos no vas a vivir con nada, vos vas a llevarte siempre la vida de Cristo aumentada. Siempre hay ganancia, en Cristo siempre hay ganancia. Vamos a aplaudirle al Rey. Qué maravilloso, no tengas miedo, no le tengas miedo al sistema. El sistema no te puede engañar, el sistema no te puede mentir, el sistema no te puede sacar, es Cristo el que nos da la victoria. Gloria a Dios. Eliseo conocía el plan eterno que era que todo gire alrededor del Señor. El plan eterno es que todo gire alrededor de Cristo. Toda mi vida gira alrededor de Cristo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, toda mi vida, Señor, es tuya. Todo lo que me pasa tiene que ver con vos porque yo te entregué mi agenda, yo te entregué mi vida, yo dejé vacía mi voluntad de mis acciones para que vos pongas tu voluntad, Señor, yo camino en tu voluntad y todo lo que me pasa, yo ya no lo evalúo como bueno o malo, sino si Cristo ha crecido en mi vida y si Cristo creció, el poder de la resurrección está en mí y todo lo que toque con Cristo saldrá de la muerte a la vida divina. ¿Cuántos le damos un aplauso al Rey? Gloria a Dios. Ahí estaba la viuda y la viuda estaba llorando, angustiada. La viuda representa a la iglesia que no vive en el poder de la resurrección. Es la gente que mete cosas extrañas en la casa de Dios y por eso mezcla y no vive en el poder de la vida y el gran problema de las iglesias débiles es la mezcla. La iglesia débil es la iglesia que ha mezclado, metió cualquier comida como hicieron esos que estaban con Eliseo, los profetas, que metieron veneno en la olla porque trajeron algo para ver si podían comer y metieron algo incorrecto y hay iglesias que meten cosas incorrectas, que meten veneno. En lugar de poner Cristo, Cristo y la vida de Cristo. Por eso eran débiles, débiles. Y ahí estaba esta mujer y se me murió mi esposo que era uno de los hijos de los profetas. Vos sabés que era un buen hombre pero me dejó deudas. ¿Se acuerdan? Era inmaduro, por eso eran inmaduros. Me dejó sin nada y ahora se van a llevar a mis hijos. Las iglesias débiles tienen un fruto pobre pero encima ese fruto pobre se lo llevan, el sistema se lo lleva, lo saca afuera, al sistema. Esa gente que va y no voy más a la iglesia, me aparté, pero lo habíamos ganado en una campaña y de pronto el sistema se lo lleva. Frutos débiles porque son obtenidos por el esfuerzo humano y no por la vida de resurrección. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Y esto es lo que le estaba pasando a esta viuda. No tengo nada. Estoy con deudas, no las puedo pagar. No puedo, no puedo darle al sistema la vida de resurrección porque yo misma decía la vida viuda, no tengo nada para mí. Y viene Eliseo que es la vida de resurrección y le dice ¿qué tenés en tu casa? Y le dice tengo un poquito de aceite, un poquitito, un poquitito. Ah, tenés algo de Cristo dentro tuyo. Hay algo. Todavía no creció pero hay algo. Así que anda a pedir vasijas prestadas a todos tus vecinos. Anda, le dio una orden para que activara su fe, para que se moviera en fe. Y esta mujer trajo y trajo. Y esta mujer vio el poquito y ¿sabe qué? La vida natural nos dice con ese poquito ¿qué vas a poder hacer? La vida natural siempre te hace ver lo poquito, te hace ver lo que tenés. En lugar de relacionar lo que tenés con la plenitud de Cristo, vos no tenés que mirar lo poquito de tu billetera, vos tenés que mirar la billetera, relacionarla con lo que Cristo tiene porque Él suple nuestras necesidades no de acuerdo a nuestra necesidad sino de acuerdo a sus riquezas. ¿Escuchaste eso? Señor, necesito para pagar el alquiler. El Señor no te va a suplir de acuerdo a tu necesidad de alquiler. Bueno, te doy. No, el Señor te suple de acuerdo a sus riquezas y no a tus necesidades. Y sus riquezas son riquezas en gloria. Cuando veas algo poquito decíle Señor pero vos sos la plenitud. Yo me relaciono con Cristo. Vos sos la plenitud. Esto es chiquitito pero vos sos la plenitud. Esto es nada pero vos sos la plenitud. Esto parece que no sirve para nada pero vos sos la plenitud y yo lo relaciono contigo Señor. Y es lo que le pasó a esa mujer que tuvo una gran empresa aceitera para vender y seguir vendiendo y vivir toda la vida. y sus propios hijos. Tal vez tengas un poquito de Cristo crecido. ¿Sabés qué te dice el Señor? Úsalo. Expresá ese Cristo poquito que tenés. Expresalo. ¿Sabés dar una orden? ¿Sabés dar una orden? ¿Sabés dar una carga? Hacelo crecer. Pero es poquito. No sé más que eso porque recién entré al equipo. Úsalo porque es Cristo. Él te lo dio. Él no está esperando que vos pases dos años para aprender mucho de Cristo y para que Cristo crezca mucho en dos años para recién ahí empezar a hacer las cosas. Él dice tenés poquito de Cristo. Exténdelo. Exténdelo. No mireslo poquito. Mira lo grande que yo soy. Usá lo que te di. Empezá a usarlo. Empezá a creer que cuando das la orden algo ocurre. Que cuando das la orden la muerte se transforma en vida. Empezá a dar una carga y vas a ver que das una carga y ese es Cristo en resurrección que va a transformar la situación y la vida de la otra persona. Usá el Cristo que tenés. No esperes a que crezca. Usalo porque a medida que lo uses ese Cristo va a crecer en vos. Si tomás tu poco como todo no vas a llegar muy lejos. Pero si relacionás tu poco con el todo de Dios vas a tener fruto. Vas a tener fruto. Eso es maravilloso. Él es todo plenitud. Él suple. El Señor me dio esta palabra esta semana. Él suple. Él suple. Él suple todas nuestras necesidades pero de acuerdo a la riqueza. Tenemos un Dios que es rico y todavía no llegamos a comprender la dimensión de esa riqueza. Por eso vivimos como pobres espiritualmente. Por eso damos la orden y preguntamos ¿estará bien o estará mal? ¿Pasará o no pasará? Damos una carga y decimos ¿será la palabra que tenía que dar o no? Nos pasa porque todavía no entendemos la riqueza todavía no estamos acostumbrados a caminar en lo sobrenatural en la eternidad donde estamos sentados. Caminamos en eternidad. Las cosas no son naturales aunque a vos te parezca que la palabra fue natural no es natural es Cristo es sobrenatural atrévete a dar ese poquito porque si Dios te da una palabra y vos la escondés lo guardás no va a venir más porque no usaste ese poquito pero si con ese poquito vos llenás llenás vasijas llenás la vida de otras personas eso lo estás uniendo a la plenitud divina eso es maravilloso no tengas duda vos movete como lo que sos una persona eterna una persona sobrenatural que tiene la vida de resurrección dentro vos no sos un muerto andando vos no sos un muerto que camina hay mucha gente afuera que necesita esa vida no podemos ser nosotros los muertos que caminamos nosotros tenemos que aprender a vivir en la vida de resurrección que se mete en la muerte la transforma y sale en victoria cada palabra que hables cada palabra que des cada día a cualquiera o a tu propia situación de muerte tiene que terminar en vida y vida de victoria amén vamos a darle un fuerte aplauso al rey santo hay alguien en este lugar que se llame Jael o tal vez online o que tenga un familiar que se llame Jael dale esta palabra vos te llamas Jael Jael la opresión se va dice la palabra ¿entendés esta palabra? amén gloria a Dios está hecho mucha opresión esta es palabra esta es vida ahora vos no la tenés que pasar por tu cabeza ¿cómo será? cada vez que preguntamos ¿cómo será? ¿cómo lo va a ser? ¿y cómo vendrá? y tengo miedo y si no pasa ahí metimos la naturaleza vieja y Dios no obra con la naturaleza vieja Dios dice deja que esta palabra actúe la opresión se fue en el nombre de Jesús gloria a Dios que maravilloso hay alguien hoy que está por primera vez yo sé que es un día raro hoy por este diluvio que hubo pero tal vez hay alguien que está por primera vez vení vení acá vení ¿alguien más? qué lindo qué bueno sos el milagro vos también qué bueno un milagro porque hoy decidir venir acá tuve una victoria la primera vez que vienen las dos la primera vez digo a esta reunión o a la iglesia la primera vez acá vas a otra iglesia y la primera vez a esta iglesia pero vas a otra iglesia vos también la primera vez en esta reunión viniste a la iglesia tres veces y esta es la primera vez acá qué lindo bienvenidas a las tres un placer tenerlas la palabra para ustedes es esta no dejen que su corazón se llene de angustia no lo permitan no anden dando vueltas por lo que les trae muerte vayan a Cristo a la vida de resurrección confíen en Él díganle Señor vos tenés la respuesta a todo Señor vos tenés vida para todo lo que hoy está muerto vayan a la vida no consulten más con la mentalidad de muerte nunca más porque cuando ustedes ponen la mente en la carne nada bueno no sale de ahí pero cuando ustedes dicen me rindo Señor hace como vos quieras porque lo que Él hace siempre es lo mejor así que no dejen que el corazón se llene de angustia confíen en Dios tómenlo sáquenle fotos si quieren o recuerden la palabra o anótenla hay alguien que vino con temor a la enfermedad está con temor a la enfermedad estas son palabras para los que están acá para los que están online también si hay alguien en este lugar que ha venido con ese temor a la enfermedad el Señor te dice no temas a la enfermedad hay gente gloria a Dios para vos no temas a la enfermedad no temas la enfermedad la enfermedad nunca te va a poder arrebatar la vida divina nunca nunca sos fiel al Señor tenés vida y vida en abundancia y esa es la vida que está transitando dentro de todo tu cuerpo la vida del resucitado la muerte no puede contra esa vida gloria a Dios sant esta palabra es para alguien dice tus días de violencia terminan para quien es esta palabra que está viviendo violencia interna externa tu vida de violencia termina estás viviendo ¿hace cuánto estás viviendo vida de violencia? ¿hace cuánto? mucho tiempo declaramos que esta palabra es vida sobre tu vida que se termina la tortura tu tortura mental se termina la violencia en todos los sentidos y ahora la vida de resurrección viene a tu vida que maravilloso es el Señor ahora estás atada a la vida nunca más a la violencia ni a la muerte amén sos libre en el nombre de Jesús gloria a Dios san hay una palabra el Señor me dijo que hay una persona dice te quisieron destruir con mentiras pero ellos serán avergonzados y verás al Señor dándote ánimo te quisieron destruir con mentiras dijeron mentiras de vos ¿para quién es esta palabra? pero serán avergonzados y verás al Señor dándote ánimo levantándote y diciendo hijita mía hijita mía yo sé conozco la integridad de tu corazón gloria a Dios santo gloria a Dios hay alguien que se llame Agustina o que tenga un familiar que se llame Agustina Agustina el Señor te hace justicia dice la palabra ¿quién es Agustina? tu hija que vive en California y te suena esta palabra para ella te hace justicia dásela dásela y a todas las Agustinas por favor el Señor te hace justicia gloria a Dios y tengo dos palabras para toda la iglesia para todo presencia ¿sí? para el cuerpo de Cristo dos palabras la primera algo que el Señor nos manda a hacer ¿vas a poder hacerlo? ¿sí? ¿sí? vamos a orar en las puertas de nuestras casas vamos a estar a pararnos en la puerta de nuestras casas mirá y vamos a orar vida y paz vida de resurrección y paz ¿está bien? esa va a ser la oración que vamos a hacer en la puerta de nuestra casa ahora escúchame el Señor me dijo la puerta de tu casa no es solamente la puerta de entrada y salida física la puerta de tu casa puede ser el celular porque por ahí también entran cosas y salen la puerta de tu casa puede ser la televisión porque de ahí también vienen cosas a tu casa entran cosas a tu casa y salen la radio de tu auto o de tu casa también puede ser una puerta vas a orar en todo lo que sea una puerta en tu casa y vas a orar vida y vas a orar paz vida de resurrección y yo te puedo asegurar que toda tu casa va a tener vida de resurrección aún las cosas y los espacios que parecían muertos van a empezar a cobrar la vida de resurrección amén vamos a darle un aplauso de esos hermosos al Señor y la palabra para todos nosotros Él suplirá Él suplirá Él suplirá Él suplirá esta es la palabra que nos da el Señor gloria a Dios Él va a suplir todas nuestras necesidades viví en esta palabra caminá por esta palabra creé esta palabra Él suplirá que quiere decir te dará más te dará más te dará más de lo que tenés más de lo que necesitas Él colmará la medida colmará la medida y rebosará y rebosará en suplirá Santo sí Señor tenemos la vida de resurrección no es cualquier vida es una vida que venció la muerte no necesitas vivir en la muerte porque estamos sentados en lugares celestiales santo mirarte a mi Señor maravilloso es estar en tu presencia lleva al altar él no tengo ganas lleva al altar él no entiendo lleva al altar a mí no me da resultado porque no es con la razón no es con la emoción es con la vida del Espíritu santo es la vida del Espíritu santo 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 la vida de resurrección en tu casa toda tu familia va a venir a los pies de Cristo porque ese es el plan ese es el plan todos alrededor de Cristo ese es el plan los hijos apartados volverán a la casa del Señor en tu casa va a haber vida de resurrección en tu casa no va a haber miedo a la muerte santo santo glorioso Señor vamos a hacerlo entonces vamos a orar por las puertas de nuestra casa hoy lo hicimos también con toda la gente de Aposento Alto que oraron por las puertas de aquí las tres salidas y entradas que hay en el ministerio maravilloso vamos a hacerlo la semana que viene todos los que quieran venir a Aposento la semana que viene estamos activos moviéndonos de acuerdo a la palabra que Dios nos da porque por esas puertas entra el Rey de Gloria y por esas puertas va a entrar toda tu familia amén Gloria a Dios nos vamos bendecidos porque Él suplirá nos va a entrar ¡Gracias! nos va a entrar Gracias.